Hablando sobre esto que comentabas, hay una parte que nos preocupa a los padres y madres que cada vez somos más conscientes de que a veces lo hacemos mal y cómo podemos gestionar ese sentimiento de culpa que a veces nos invade y enseñar a la vez a nuestros hijos que nos equivocamos como personas, como manos, como papás, como mamás, como pareja y que es algo que en nuestro día a día tenemos que aprender a hacer. Perdonarnos a nosotros mismos, pasar página y decir mañana va a ser un nuevo día, me levanto y lo voy a hacer mejor y apuesto por mí. ¿Cómo lo tenemos que gestionar? Entendiendo en principio que la culpa en una medida es una luz, es una luz que nos permite ver algo que hasta el momento no veíamos y también es el resultado de que mi nivel de conciencia emocional ha ido aumentando, con lo cual como ahora soy consciente de que la forma en la que trato a mis hijos tiene una repercusión sobre su desarrollo estoy consciente de que cuando me salgo de las líneas del respeto soy consciente de que lo que he hecho quizás no lo tenía que haber hecho por eso me siento culpable, porque soy consciente, con lo cual es súper positivo sentir esa culpa pero esa culpa tiene una función y es ayudarme a darme cuenta de algo que es mejorable una vez que soy consciente de esa situación en concreto puedo decidir también dejar de sentir esa culpa o dejar de darle fuerza a esa culpa dándome la oportunidad de hacer algo que restituya, dándome la oportunidad de entrenarlo al día siguiente dándome la oportunidad de entendiendo que la educación no es lo que hago ahora en este momento sino lo que voy a hacer el resto de mi vida, que tengo más oportunidades para entrenarlo es muy importante el mirarme a mí con ojos compasivos, el no ser muy dura conmigo misma el permitirme equivocarme, pero eso también hay que hacerlo desde la voluntad, desde la razón porque si no el corazón me lleva, decidir que cuando yo me caiga, decidir que me voy a dar la oportunidad de levantarme decirlo previamente y a esos papás que ya se han metido en el mundo de la educación emocional quizás para ellos ya un poquito tarde a mí me gustaría que les lanzaras un mensaje de esperanza de que nunca es tarde, que el camino está ahí y que siempre todo lo que plantemos va a crecer Sí, cuando hablamos de esperanza tenemos que hablar de resiliencia entonces sí es cierto que lo que hemos hecho, hecho está y que sí que dan huellas, porque al final el cerebro lo registra todo pero nada es determinante con lo cual mi capacidad resiliente está ahí para desarrollarla es cierto que hay que recuperar conversaciones y mamás y papás con hijos adolescentes se tienen que atrever a hablar con ellos de aquellos aspectos que creen que cuando eran pequeños no hicieron del todo bien y creo que eso también es importante el que les podamos decir mira, en una conversación en confianza con nuestros hijos mira, yo recuerdo cuando eras pequeño cuando llorabas mucho me ponía tan nerviosa que te encerraba en el baño que alguna vez he escuchado y fíjate ahora que has crecido y que yo también he ido aprendiendo soy consciente de que en aquel entonces no sabía hacerlo mejor ahora si tuviera que enfrentarme a algo parecido lo haría diferente y créeme que no me agrada como lo manejaba pero bueno, esta conversación así como distendida puede hacer que un padre se una a su hijo o que ese hijo también entienda las limitaciones de su padre cuando no sabía hacer algo por eso también el mirarnos con cierta compasión yo creo que eso podrían ser algunas ideas que pueden ayudar a papás y mamás que tienen niños pre-adolescentes y que es una etapa algo complicada porque hemos olvidado cuando nosotros fuimos adolescentes que es una identidad